...con un lado de ningún otro sitio del mundo. Estos son propios de Sudamérica. Macraucanía es típicamente argentino. Aquí en Colombia existe teosodón. Por los dientes sabemos que es del grupo. Es un poco más pequeño que la macrocaría argentina. Bueno, en cuanto a los marsupiales carnívoros. Y que la cosmilusatros es el diente de sal y marsupial que se encuentra en la Argentina. Vamos a ver imágenes del canal. Lo curioso es que en la venta se encontraron dos tipos de dientes marsupiales. Que los paleontólogos postulan son las antepasadas del diente de sal y marsupial argentino. También tenemos aquí anaclesictis. Es un carnívoro pequeño. Este patacosmilus y es típico de Argentina. Este es el crano del diente de sal y marsupial. Como notarán, es evidente el parecido con los dientes de sal y marsupial. La diferencia es que los dientes de sal y marsupial son triangulares. En los dientes de sal y marsupial son ovalados. La otra cosa es que en este crecían toda la vida. Como si fueran dientes de roedor. De manera que él tenía un reborde anterior de un material más duro. Un reborde anterior de un material más suave. De manera que a medida que él masticaba como un roedor, se le iban afilando los dientes. Pero la raíz de los dientes se prolonga hasta acá. O sea, era un diente de crecimiento continuo. Raíz abierta y todo el tiempo le estaba creciendo. Pero antes por el uso se le desgastaba. Y una especialización que lo hace superior a los felinos es que ningún felino desarrolló esto. Este reborde de protección para los colmillos tan especializado como el que tiene el diente de sal y marsupial sudamericano. Les recuerdo este estilo acosminus de la Argentina. Aquí en Colombia se han encontrado mandíbulas de otros dientes de sal y marsupial. De dos especies, perdón. Uno es postulado como antepasado del argentino y más o menos tenía el tamaño de un jaguar. Tenemos la mandíbula, pero eso no es suficiente información para saber que efectivamente es un diente de sal y marsupial. Esta es una reconstrucción del tiracosminus también. En su ambiente, con los megaterios, obviamente las presas para un predador con dientes de sal son presas grandes. Hablamos de megaterios que posiblemente los gliptodontes. Se ha cuestionado mucho que inclusive un diente de sal y felino podría matar a un gliptodonte. En Norteamérica, en Deva, se encontró el cráneo de un juvenil de gliptodonte con dos perforaciones en la frente. Y curiosamente las perforaciones coinciden con los colmillos de un tigre de dientes de sal. Bueno, tenemos marsupiales. Este es el suramericano, el tilacosminus o upaleo. El diente de sal es suramericano, que es el tilacosminus, y este es el tilacoleo. Este es el león marsupial australiano. Entonces, en lugar de tener colmillos como tales, recuerden que estos marsupiales no tienen colmillos, en él se desarrollan los incisivos como dientes cortantes para cortar carne. Era más o menos del tamaño de un león pequeño, era un animal grande, de más de 100 kilos de peso. Entonces tenemos, de nuevo, en Panamá, formación gato, corresponde a una formación marina. Lo que uno encuentra son conchas del mioceno. Entonces, lo primero que fueron los investigadores en Panamá fueron estas formaciones formadas en ambientes marinos y por eso postularon Suramérica, no existía en el mioceno. Pero después cuando se excavó lo del canal se encontraban fósiles de animales terrestres y definitivamente sí había ambientes terrestres también en Panamá. Entonces tenemos de nuevo esto. Una cosa interesante sobre la fauna panameña. En algún momento se postuló que Centroamérica no existía inicialmente, sino como una cadena de islas volcánicas y que algunos animales iban saltando de isla en isla, fueron los primeros en llegar a Suramérica. Se postuló a eso. Entonces, bueno, he encontrado unos fósiles aquí en Panamá. Caballos, rinocerontes, protoceratios. ¿Cómo saber si los animales vivían en una isla o eran animales continentales? Entonces un autor que se llama McFadden, que trabaja con caballos, compara los tamaños de los dientes. Tal vez en otro momento yo les mencionaba que a veces los animales al llegar a las islas, si son reptiles como las tortugas o los dragones de comodo tienden a crecer, los mamíferos tienden a achicarse porque hay menos recursos, tienen que optimizar el uso del espacio. Entonces hay variedades de elefantes, enanos en las islas del Mediterráneo de 90 centímetros. Recientemente se encontró un mamut de 90 centímetros también en una isla. Entonces cuando un animal grande, un mamífero, llega a una isla para optimizar los recursos y poder sobrevivir, tiene que disminuir de tamaño. En cambio los reptiles ya no hay depredadores y como ellos requieren menos comida, pueden aumentar de tamaño como lo vemos en dragones de comodo y tortugas. Entonces, ¿qué hizo McFadden? Comparó los dientes de los caballos de Panamá con los dientes de los caballos norteamericanos y los rinocerontes también. Lo que él encontró era que eran exactamente del mismo tamaño. Entonces, ¿a qué conclusión se llega? McFadden propone que Panamá era una península de Norteamérica. No era ni una serie de islas, ni una zona aislada. La fauna tenía un paso libre entre Norteamérica y Panamá y usted encuentra exactamente la misma fauna, del mismo tamaño. Norteamérica-Panamá tenían paso libre. No había ninguna interrupción marina, ninguna cadena de montaños, nada que impidiera el paso de los animales. Entonces, básicamente, hasta el Niosea, es decir, hasta hace 3 millones de años, la fauna norteamericana se movía libremente por Panamá, pues teniendo en cuenta las restricciones de que esto era un hábitat un poco más cálido y húmedo, pero básicamente había paso libre. Entonces, usted encuentra los mismos caballos de Norteamérica, los mismos rinocerontes en la península de Panamá. Entonces, volvemos al intercambio faunístico. Entonces, de sur a norte, ¿quiénes se fueron? Las arigüeyas, los marsupiales, los armadillos, gliptodontes, los chiguinos, aves cazadoras terrestres. Recuerden, hablamos de las aves gigantes terrestres. Ellas migraron hasta Norteamérica. De hecho, el titanis guaneri es un ave carnívora de origen suramericano que se encontraba como fósil en la florida. Y los megaterios también. ¿Del norte a sur, quiénes vienen? Entonces, volvemos a nuestra noción de lo que uno piensa que es el sitio de la fauna. Entonces, uno asocia normalmente el jaguar con la selva homoatropical. Pues mentira, los jaguares vienen realmente de Norteamérica y sus antepasados vienen de Asia. Entonces, animales que pensamos típicos de Suramérica, que realmente son recién llegados. Es decir, sus antepasados, ellos mismos, hace tres millones de años llegaron a Suramérica. Tenemos los pumas, los venados, los osos, los tapires tampoco son de aquí, las llamas también vienen del Norte, los mapaches, los mustélidos, muchos tipos de ratones, los camellos, en este caso representados por llamas, alpacas y vicuñas, obviamente los mazodontes y los caballos que llegaron a Suramérica. Entonces, hubo un intercambio. Pero a eso también se le suma a veces como cierto tiente político. Entonces, los gringos dicen que la fauna norteamericana era mucho más robusta y que por eso al entrar aquí extinguió la fauna suramericana. No es tan cierto. Hubo un intercambio. Hubo algunos animales como los megateros, que migraron bastante al norte, en Norteamérica. Los leptodontes llegaron hasta Tejan por la cuestión de su metabolismo, no pueden soportar quemas más fríos. Las aves carnívoras les fue muy bien en Norteamérica. Sarigüeyas y armadillos todavía en Norteamérica. Los armadillos, digamos, por metabolismo, tampoco pueden vivir en sitios muy fríos, pero las zarigüeyas llegan hasta el Canadá. O sea, fue el inmigrante sureño que más éxito tuvo en Norteamérica. Llegó más al norte que ningún otro. Y de hecho, mucha de esta fauna que nosotros vemos que llegó a Sudamérica se extinguió. Ya no hay mastodontes, no tenemos caballos nativos, de muchas variedades de osos, solo queda una y así sucesivamente. Entonces, otra imagen del intercambio. Entonces, del Norte al Sur, los caballos, los lobos, los felinos, camelidos, los platígonos, esos son pecaris, los osos y mastodontes. Y del Sur a Sur, del Sur al Norte, perdón, desde el Tadros, algunos roedores, los puercoespines que tenemos aquí migraron al Norte, tenemos los marsupiales como las zarigüeyas, armadillos y gantes. Otra imagen del Ombio. Aquí entonces ya lo muestro el intercambio. Entonces, el toxodonte de Sudamérica, lo más que llegó a extenderse hacia el Norte fue Centroamérica. Muy al Norte llegaron los megaterios, las zarigüeyas, los chiguios se encuentran en la Florida con varios tipos de armadillos, los lientontes, el tonguel y los milones también se extinguen bastante por Norteamérica. En el Sur se establecieron y se quedaron las llamas, los venados, un grupo de osos, pecaris, jaguares, lagomorfa y varios grupos de roedores. Bueno, los cuatís también llegaron un poquito antes y los mastodontes se extinguen aquí en Sudamérica. Entonces, vamos a ver un poquito los inmigrantes del Norte al Sur. Entonces, ¿a quiénes tenemos? Tenemos los mastodontes. No sé si ustedes saben, los mastodontes hace 10.000 años eran animales bastante comunes en Sudamérica. De hecho, en Colombia se encuentran fósiles en la costa, en Boyacá, en Nariño, por todos lados en Colombia hay fósiles de mastodonte. Los dientes de sable. Yo alguna vez tenía una discusión con paleontólogos porque yo les decía, aquí hubo, cuando yo estaba empezando con este cuantos, decía, aquí hubo dientes de sable. Me decían, no, en Colombia no hubo dientes de sable. Pero yo me ponía a mirar los mapas y decía, bueno, los dientes de sable se originan en sus antepasados en Asia, migran a Norteamérica. Hay dientes de sable en Argentina, en Brasil, en Perú. Yo decía, bueno, ¿cómo llegaron a Brasil? O pasaron volando o pasaron nadando sobre Colombia porque de alguna forma tuvieron que llegar. Entonces, yo decía, bueno, que no se han encontrado los fósiles es otra cosa, pero tuvieron que pasar por aquí porque era ruta obligada. Unos años después, efectivamente, en Villa Leiva, se encontró un colmillo de dientes de sable en las minas de mármol travertino de Villa Leiva. Bueno, tenemos una reconstrucción de dientes de sable y bisonte. Esto es en Norteamérica. Esto es una foto de una exhibición del Museo de la Florida. Tenemos un jaguar fósil, que es bastante más grande que los actuales, y un pecares fósil. Ambos grupos llegaron hasta Sudamérica y aquí dioron origen a nuevas especies. Este es un tapir, también de la Florida. Entonces, si uno mira el mapa actual del tapir, resulta que está en Asia y está en Sudamérica. En algún momento, hace unos años, decían, bueno, ¿cómo llegaron los tapires de Asia a Sudamérica? Entonces, proponen, no, en algún momento hubo un puente terrestre entre Asia y Sudamérica, de manera que los tapires tuvieron pasado. Bueno, sabemos que realmente los tapires de Asia pasaron a Norteamérica, Norteamérica a Centroamérica, Centroamérica hasta acá, y finalmente se extinguieron todas las zonas intermedias, creando poblaciones aisladas en Asia y en Sudamérica. Del sur al norte, ¿quiénes se fueron? Tenemos Titanis valeri, el ave imperadora. O sea, si uno la mira, es un ave de este tamaño, y como les digo, recientemente encontraron un cráneo, incluso en América, con un cráneo de 70 centímetros. Debe hacer algo impresionante. Esta es una reconstrucción en Norteamérica, estaban proponiendo que por la forma de las alas, posiblemente tenía dedos. Ya finalmente eso fue bastante secreto, por eso digo que la versión 2 me parece curiosa, pero realmente no tendría mucho sentido el ave con dedos en las alas, como evolucionados por segunda vez. Entonces, este es el fósil del Titanis valeri, esta es la cabeza, como les digo, la cabeza es como de este tamaño. Tenemos un megaterio de la Florida también, este es migrante del sur al norte. Tenemos los Liptodontes que se extendieron bastante por Norteamérica. Los marsupiales, si se fijan, ese se llama Didelfis virginiano. Es la zarigua de Virginia, es un animal que migró originalmente de Sudamérica y se extendió muy bien en Norteamérica y todavía vive bastante bien allá. ¿Qué pasa en el sur? Del norte al sur llegaron los osos. Entonces tenemos el oso Arthodustimius, que es norteamericano. Miren el tamaño de este oso. Pero ahora les voy a contar algo curioso. De un grupo de osos de estos emigraron los osos de Ocicocorto a Sudamérica y aquí eran una origen de especies más grandes que estas. Aquí no se ha encontrado ningún esqueleto completo, pero por huesos de Islaos sabemos que los osos suramericanos eran más grandes que este. Entonces vamos a ver lo siguiente. Este es el húmero de un oso polar. Este es el húmero de un oso suramericano. Para que se hagan una idea. El oso polar es considerado el cráneo más grande terrestre actual. Miren el oso del oso suramericano. De Arthodustimius. Este medía 31 centímetros, este 62. Entonces háganse una idea del oso que ve en Sudamérica. Hablamos de osos de Ocicocorto. Entonces vamos a ver un poco eso. ¿Por qué osos de Ocicocorto? Si ustedes dividen el cráneo del oso más o menos por la línea del ojo, se dan cuenta que tiene un Ocicocorto muy corto. Otro carácter que le permite uno distinguirlo como fósil es esto. Aquí se nota mejor. Esta es la denominada foseta premacetérica. Solamente los osos de Ocicocorto tienen ese carácter. Eso indica que aquí hay un tabique de hueso y hay un músculo que se ramifica aquí para cerrar la mandíbula y esto solo lo tienen los osos de Ocicocorto. Entonces miremos un oso pardo norteamericano. No tiene la fosa premacetérica. Pero ahora quiero que miren con despedimiento la siguiente imagen. Reconocen esto, la fosa premacetérica. Y adivinen a quién corresponde este cráneo. Reconocen el nombre, oso de Antiojos. El oso de Antiojos actual sudamericano es un descendiente de los osos gigantes de hace un millón y pico de años. Miren la fosa premacetérica. Obviamente esto no emparenta con los osos de Ocicocorto. Los osos de Ocicocorto eran más herbívoros que carnívoros. Sin embargo eran animales de tamaño impresionante. Aquí tenemos dientes de sable. Entonces en Norteamérica existe el esmilodo fatalis. Más o menos esta es la escala. En Suramérica este animal migró y dio origen al esmilodo populator. El esmilodo norteamericano tiene más o menos 90 centímetros hasta la cruz. El esmilodo populator suramericano tiene un metro tres. O sea, es un diente de sable de este tamaño. Casi como el de la película 10.000 AC. Casi ese tamaño realmente era el esmilodo suramericano. Algo curioso, un dato curioso. El primer esmilodón conocido por la ciencia fue el esmilodón suramericano. En Brasil se encontró el primer cráneo de dientes de sable. Obviamente cuando el investigador, pues uno conoce a los felinos como animales feroces. Imagínense cuando es un cráneo de un felino casi el 30% más grande que el de un león. Y con unos colmillos de este tamaño. Por eso el investigador le puso el nombre populator. El esmilodón, básicamente el nombre científico del esmilodón quiere decir el que trae la devastación. Pues le va a ser muy impresionante realmente ver el esqueleto de un animal. Lo primero que se encontró fue un cráneo. Tenemos los mastodontes. Este está exhibido en el Museo de Geominas. Aquí ahí vamos a tener un poco de saltos en el tiempo atrás y adelante. Quiero mostrarles nuevos ayuntos paleontológicos, especialmente en Sudamérica. Entonces tenemos, no sé si alguien conoce esto. Esta es la titanoboa. Es un fósil encontrado en Cerrejón. Es una serpiente gigante. Aclaración, esta está un poquito exagerada realmente. Yo hacía cuentas y si esta serpiente tuviera ese tamaño medido, a 40 metros. De todas formas, eso no le quita mérito a la titanoboa. La titanoboa es del paleoceno del Cerrejón. Se le encuentran los yacimientos de carbón del Cerrejón, se encuentran los huesos de la titanoboa. En el paleoceno, al principio de la era de los mamíferos, la titanoboa era el animal más grande que vivía sobre la Tierra. Ahorita vamos a ver el tamaño real del animal. Entonces, titanoboa cerrejónensis. En el Smithsonian han hecho mucho con este fósil. Sacaron un juego por internet de la titanoboa y ahí vienen contra quien pelea. Pusieron a perder la titanoboa contra el tiranosaure. Y ha tenido un despliegue internacional. Realmente es impresionante pensar una serpiente de ese tamaño. Ahora vamos a ver algunos de los fósiles para que se hagan una idea de por qué es tan impresionante. Han hecho modelos robotizados de titanoboa. Entonces, esta es la titanoboa robot. Mírenla aquí. Este es el tamaño real de la titanoba, alrededor de 14 metros. Si ustedes piensan el diámetro de una boa constrictora, digamos, una anaconda grande actual es más o menos así. Es decir, una titanoba aquí en el piso sería más o menos de esta altura. O sea, piensa una serpiente de 12 metros de largo. Miremos esto. Esto es una constrictora actual al lado de una vértebra de titanoba. Esa es una vértebra del animal, no necesariamente la más grande del cuerpo. Una vértebra de una boa actual al lado de una vértebra de titanoba. Aquí tenemos, este es el cerrejón. Esta es la mina cielo alto del cerrejón. Aquí hicieron un montaje mostrándonos cómo se veía la titanoba justamente en el sitio en que la encontraron. Ahí fue donde encontraron la titanoba. En este momento, cuando hicieron este montaje, no han encontrado el crán. Después ya encontraron una cabeza de titanoba. Entonces, este es un modelo a escala natural. Miren las personas atrás. Esto fue una exhibición en la historia cuando presentaron la titanoba. Aquí se está comiendo un cocodrilo. Entonces, lo que yo les decía, la altura de la serpiente, más o menos, es una cosa así. Entonces, el ambiente de la titanoba, este es el cerrejón, una reconstrucción con los fósiles que se han encontrado. Aparte de mucho carbón y el material vegetal fosilizado, hay fósiles de cocodrilos de hocico corto, hay tortugas gigantes, cocodrilos con hocico largo como los gaviales y obviamente la titanoba. Entonces, tenemos unas vértebras de serpiente actual, de una boa actual, junto a las de titanoba. El cráneo de la serpiente actual. En esa época no se conocía todavía, cuando yo estaba en Panamá, no se había encontrado todavía el cráneo de la titanoba. Este es el cocodrilo Achenitisucus, que es el que les digo que parece un gavial. Entonces, depredaba peces, era una presa potencial para la titanoba. Y este es el cerro de Achenitisucus, que es más pequeño, que también era una presa potencial para la titanoba. Entonces, volvamos al dioceno. Entonces, ¿qué pasa? Los venezolanos decían que tenían el redor más grande del mundo, hasta que en Uruguay se encontraron esto. El José Juartigacia es más grande que el redor más grande que planteaban los venezolanos. Entonces, los venezolanos dicen que es de ellos pesado. Yo pienso que esta reconstrucción está un poco pequeña, porque, como les digo, no se encuentra el fósil completo. Entonces, ahí está la parte de la interpretación del artista. Yo creo que el José Juartigacia era un poco más grande que lo que vemos aquí, pero miren, un chiquillo actual para comparar. Este es otro fósil muy interesante, fue recientemente encontrado por Rodolfo Salas en Perú. Este es un cachalote. Los cachalotes actuales son especializados en la casa de calamares y gamas. Entonces, tienen solo dientes en la mandíbula inferior y en la mandíbula superior tienen huecos. Entonces, agarra como un cepo el calamar que está en resbaloso para poderlo sacar y comerse. Este cachalote tenía dientes en las dos mandíbulas. Los dientes de este cachalote medían 30 centímetros. Este cachalote convivió con ballenas primitivas. Era un depredador de ballenas. Lo mismo que el tiburón gigante, que lo nombré al principio, que se ha encontrado el criador en Panamá, el Carcharodón. También se postula que era un depredador de ballenas. De hecho, se han encontrado fósiles de ballena con mordidas de Carcharodón. Entonces, esta es una imagen. Aquí, yo creo que esta ballena no tenía la talla de una ballena alta. Realmente, el Leviatán, miren el nombre. Leviatán, por la teatura bíblica. Se han leído el que hacía espuma en el mar, que preguntaban que si alguien lo podría dominar. Y Melville, por el autor de Movidic. Entonces, tiene un nombre compuesto. Entonces, es el cachalote asesino más grande que se conoce. Aunque la talla era un poco más grande o muy semejante a un cachalote actual, la diferencia principal son los dientes. La que indica que era un depredador muy activo de animales grandes. Bueno, aparte de esa migración, después de la unión del Darien, que permitió el paso a animales de Norte a Sudamérica, tenemos otro proceso de migración, que es debido a la glaciación. Entonces, durante el máximo glacial, hace 18.000 años, estas son las áreas de Norteamérica cubiertas por bien. Entonces, todo el clima de la vegetación cambió muchísimo en la fauna, pues solamente para huir del frío y encontrar comida, tuvo que emigrar un poco hacia el sur. Entonces, ¿cómo era el mapa de vegetación de Norteamérica en esa época? Todo esto estaba cubierto por hielo. Bueno, hay animales que obviamente, bueno, ahorita veremos la foto del fósil. Hay animales que requieren ciertas condiciones para pasar, digamos, animales que coman pasto, solamente podrían pasar en el momento que hubiera comida para ellos en Centroamérica, hasta Sudamérica, digamos. Entonces, en esta época, durante el máximo glacial, los pastizales, son esta zona amarilla, se extendían, y en otros mapas inclusive proponen que estos también eran pastizales hasta Colombia. Es decir, animales pastables norteamericanos podrían haber pasado. Entonces, vamos a ver uno que ustedes ni se imaginan que llegó hasta Colombia. Entonces, tenemos, durante el máximo glacial, ¿qué pasa? Mucha agua del mar se evaporó, se depositó sobre los continentes en forma de hielo. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la costa actual de Sudamérica. Lo que vemos aquí es una parte continental expuesta debido a la baja del nivel del mar. Recuerden que en el máximo glacial, en algunos puntos, el mar bajó 150 metros. Si imaginas el mar 150 metros, perdón, Cartagena quedaría como en una montaña. Entonces, con 150 metros por debajo del nivel del mar, se abrieron muchas rutas de migración costeras hacia Sudamérica. Entonces, aquí la vegetación fue eliminada por el hielo. Y los pastos colonizaron rápidamente estos bordes continentales, lo que facilitó la migración de ciertos pastores hacia Sudamérica. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos de esos organismos poco conocidos en Sudamérica. No sé si ustedes conocen el león. No sé si ustedes conocen el león.